No jugamos mucho. He visto lo de IlloJuan, sí. IlloJuan está en Carmalán, de hecho, me lo dijeron ayer porque, bueno, fui chismoso, la verdad, y pregunté quiénes eran. Lo reconozco, no me aguanté, la verdad. No me aguanté quiénes eran y me lo dijeron, sí, sí. Y cuando me lo dijeron, la verdad que me alegré mucho por IlloJuan porque creo que es una gran oportunidad para él. Creo que la gente se lo va a pasar de puta madre. O sea, creo que la gente lo va a disfrutar mucho ya no solo de IlloJuan, sino por lo que es Carmalán, sinceramente. Y sí, me lo dijeron. Y bueno, oye, IlloJuan, ¿ahora tú que te reías de Carmalán y de Tortillalan y tal, los fandoms y tal? Calladito. Calladito. Ahora calladito. Ahora calladito, nene. Ahora calladito.